En este video, como continuación del anterior, analizaremos el juego y el dibujo a través de la terapia infantil. Melanie Klein, experta en psicoanálisis, pionera de Sander Ferenczi y Sigmund Freud, descubrió que al analizar el juego de los niños, presentan una variedad de objetos simbólicos que van ligados a sus fantasías y deseos. En palabras de Melanie Klein, a través del juego simbólico se pueden expresar una gran variedad de situaciones emocionales, por ejemplo, situaciones de frustración y rechazo, celos, placer, amor, odio, ansiedad, sentimientos de culpa, así como la repetición de experiencias reales y detalles de la vida de todos los días, frecuentemente entre tejidos de sus fantasías. Otro de los precursores del juego como forma de terapia fue Don Winnicott, un pediatra y psicoanalista inglés. Winnicott habla del objeto transicional. Él dice que este es requerido por el niño en los primeros años del desarrollo infantil, cuando se angustia, cuando tiene miedo. En definitiva, el objeto transicional es cualquier objeto que le proporcione tranquilidad en las situaciones difíciles. En conclusión, ¿existe alguna diferencia entre el estar creando cualquier tipo de imagen y estar jugando? Si se convierte en un lugar lo suficientemente seguro, quizás podamos permitirnos manifestar en él todo aquello que en la vida real nos sería mucho más difícil.